Hola amigos de Kingdom Truth, les tengo una sorpresa. El próximo domingo vamos a tener una entrevista en Personas que Cambian el Mundo con Mariano Osorio. ¿Estás Mariano? Gracias, gracias. Aquí nos vemos. Sí, y vamos a hablar acerca de su fe. Sí, señorita, usted lo haría. Le voy a preguntar. Y acerca de muchas cosas que no se lo pueden perder. Los espero el próximo domingo. Hasta luego. ¡Gracias!